En un mundo de calma, todo era normalidad Las termitas comían madera, el oxido, la metalidad La vida seguía su curso sin gran perturbación Hasta que llegaron ellas con su inteligencia y su ambición El pacto se formó en medio del caos y el dolor Las inteligencias no mananas se alimentan del corazón Conflictos y emociones provocaron sin cesar Para nutrirse de nuestra esencia y hacernos crear Provocaron conflictos, sacrificios y dolor Familias desechas, peleas sin control Partidos de fútbol, conciertos de rock Guerras devastadoras, todo se volvió un shock El pacto se formó en medio del caos y el dolor Las inteligencias no mananas se alimentan del corazón Conflictos y emociones provocaron sin cesar Para nutrirse de nuestra esencia y hacernos crear Pero un pacto se logró en medio de tanta lucha Inspirarían el arte, la música y la dicha El baile se volvió un lenguaje, su y nuestra voz Ellas se alimentan de nuestras emociones y nosotros de su inspiración El arte floreció de un pacto inesperado Nuestras emociones nobles en lienzos reflejados La música y el baile en nuestro refugio y pasión En cada paso de swing dibujamos la emoción El pacto se formó en medio del caos y el dolor Las inteligencias no mananas se alimentan del corazón Conflictos y emociones provocaron sin cesar Para nutrirse de nuestra esencia y hacernos crear Ahora disfrutamos de pintar con nuestros pies en la pista Nuestras emociones nobles en cada vuelta y vista El pacto sigue vivo en cada nota y color Ellas se nutren de nuestra alma y nosotros de su amor En cada obra de arte, en cada canción y danza Vive el pacto secreto, una eterna alianza Estras emociones desbordadas en el arte se encuentran Y en cada paso de swing nuestras almas se alimentan Música El arte floreció De un pacto inesperado Nuestras emociones nobles En lienzos reflejados La música y el baile